Grandes historiadores del Perú. Jorge Basadre nació en Tacna en 1903 y falleció en Lima en 1980. Es uno de los historiadores más importantes del Perú. Sus investigaciones, en especial del periodo republicano, son de gran divulgación. Es autor del Perú, Problemas y Posibilidad y su monumental Historia de la República. Del gran libro La Promesa de la Vida Peruana y otros ensayos. El Perú moderno, lo hemos dicho muchas veces, se debe a la época prehispánica. La base territorial y parte de la población de la época hispánica provienen también de la base territorial. Otra parte de la población y el contacto con la cultura de Occidente. Y la época de la emancipación aporta el sentido de la independencia y de la soberanía. Más en esta última etapa madura a sí mismo un elemento psicológico sutil que puede ser llamado la promesa. El sentido de la independencia y de la soberanía nos surge bruscamente dentro de una concepción estática. De la historia, el periodo de tiempo comprendido entre 1532 y 1821 se llama la colonia. Para una concepción dinámica de la historia de dicha época fue la de la formación de una sociedad nueva. Por un proceso de rápida transculturación. Proceso en el cual aparecieron como factores descollantes la penetración de los elementos occidentales en estos países. La absorción de elementos de origen americano hecha por occidente. El mestizaje, el criodismo y la definición de una conciencia autonomista. Al leer esto no faltará quien haga mueca de sarcasmo, de amargura o de cólera. Creyendo que se le habla de cosas manoseadas, vacías o cínicas. Porque la promesa de la vida peruana sentida con tanta sinceridad, con tanta fe y con tanta unnegación por próceres y tribunos. Ha sido a menudo estafada o pisoteada por la obra coincidente de tres grandes enemigos de ella. Los podridos, los congelados y los incendiados. Los podridos han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos e instituciones al servicio exclusivo de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos y sus apasionamientos. Los congelados se han encerrado dentro de ellos mismos. No miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nadie más existe. Los incendiados se han quemado sin iluminar. Se agitan sin construir. Los podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca. Los congelados lo ven como un páramo. Los incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata. Toda la clave del futuro está allí. Que el Perú se escape del peligro de no ser una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos. El Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos. El Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos.